Amigas y amigos de Oyo 89.7, todo el pop, todo el tiempo. Soy Emilio Catalán y quiero platicarles que tenemos a un imitado especial. Lo pueden ver a través de OyoDigital.mx, también lo tenemos aquí. Y es un rapero, compositor y productor musical originario de Tijuana, que siempre ha destacado por su estilo melódico y único. Y nos constituye escuchando sus canciones tan bastante buenas, diferentes. Nos ha traído éxitos como Desvielados, Mañanero, Bueno, Palo Malo. Y ahora viene a platicarnos acerca de su último proyecto, del que ya platicaremos, y su presentación. Entonces, sin más, Remy González, bienvenido, amigo. No, pues un chingo de gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y pues con todo el ánimo que hace bien el proyecto. Ya estamos aquí menos de una semana para que salga el proyecto de Mis Demonios. Y esperemos que le guste a toda la banda. Ya unos días, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de este proyecto? Pues mira, es un proyecto que trabajé durante todo un año. O sea, vienen rolas que grabé hace 12 meses y rolas que grabé hace un mes. Ok. Y pues trae un, por ser tanto el periodo en el que grabé, pues trae un sinfín de emociones y altibajos y cosas que desahogaba en su momento, de acuerdo a lo que traía. Entonces, trae como un contraste de lo bueno y lo malo, maldito, bendito. Ok. Blanco, negro, enojado, agüitado. Entonces, trae un poco de todo eso. Más buena vibra también, ¿cómo no? Entonces, es lo que quise envolver en ese concepto. A pesar de que parece que es solo lo malo porque hice Mis Demonios. Nada, pues más bien envuelve todo. Como el Jin Yang hace cuenta, ¿no? Lo bueno y lo malo. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo equilibrado, Simón. Mis Demonios, este disco que además tú eres un artista muy completo porque no solamente escribes, no solamente lo rapeas, digamos, lo cantas, sino que además lo produces. Entonces, ¿cómo fue este proceso de producirlo, amigo? Pues mira, pues uno empezó por necesidad de hacer todo, ¿no? Ok. Porque no había equipo ni nada. Ya después, con el paso del tiempo, te vas dando cuenta que aunque lo sepas hacer, pues ocupas un equipo, ¿no? Porque es mucho trabajo y ya que revienta la cosa, aunque tú lo quieras hacer, tienes que partir el pastel, ¿no? Ok. Para que te quede tiempo, que no estés tan desgastado porque el desgastamiento le afecta mucho a la inspiración cuando vas a componer, ¿no? Empezaste a componer, digamos, tu proceso creativo, ¿cuál es, digamos? Empiezas a postar una canción, empiezas con un beat, digamos, empiezas con tus letras. Ajá. Es que a lo que iba, pues, es muy difícil a veces componer también porque debes, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Entonces, por lo general, siempre, donde traigas la inspiración, donde sea, pues ahí es sacarla, ¿no? Y es lo que intenté hacer con todo este rollo. Ya le bajé a mi locura un ratillo. A mi loquera, a mi locura, ¿no? Ok, ok. Entonces, eh, sigo escribiendo para la gente de que, que es loca o que está rehabilitada o que, no, que sigue ahí metida, pues. Pero, pero sin embargo, ya no lo, ya no lo sigo haciendo. Eh, tengo un chingo de anécdotas que contar que me faltaron o no, malas que estoy viviendo en el presente. Ok. Entonces, eh, pues, ha ido evolucionando todo por buen camino. Y esperemos que a la banda le guste este nuevo estilo, que hasta en lo melódico he estado puliéndolo y, pues, este disco trae una esencia nueva, ¿no? Eso es todo. Y para que la gente que vaya llegando a tu proyecto igual y que, y que te va conociendo, ¿qué nos puedes contar de tu historia? Digamos, dijiste que empezaste igual a componer, ¿no? Por esta necesidad también de expresarte, de salir adelante. Entonces, cuéntanos un poco tu historia. Sí, pues, eh, desde el principio, desde que descubrí el, el, el micro, eh, pues ya no paré, ¿no? Entonces, siempre, siempre utilicé el rap como, como también escuela, ¿no? Eh, a veces, eh, me puse a componer cosas que debía cambiar sí o sí también y gracias a la canción y, y no quererme morder la lengua, pues lo hacía, ¿no? Entonces, me servía hasta como de escuela. Entonces, ha sido un proceso en el, en el que sigo fiel hasta la fecha, desde que empecé hasta ahorita sigo aprendiendo de dos, tres cosas que, que vivo y que escribo, ¿cómo no? Porque a veces, a veces cuando no tienes nadie, nadie que te dé esa motivación, pues uno tiene que serlo, ¿no? Y, y teniendo esa crítica constructiva, pues te sabes dar el apoyo sin, sin levantar tanto el ego, sin mentirte o sin, o sin, eh, o sin motivarte sin que, sin que te des cuenta en realidad que puede hacer algo, ¿no? Ok. Entonces, entonces, voy, voy, siempre fiel a ese estilo, por lo general, tú que preguntas de, de que cómo hago la composición y todo ese rollo, eh, por ejemplo, los coros, la gente me conoce mucho por los coros, las tonadas que hago y eso. Ajá. Y, si se preguntan cómo lo, lo hago, por ejemplo, siempre lo tarareo, primero, ¿no? Pues con la melodía, digamos. Sí, 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 ya encuentro la pista, ah, mira, a ver qué, cómo suena pegajoso, y ya después le meto la letra, ¿sabes? Ok. A lo mejor el tema sí lo tengo escogido, pero no le hago la letra, solo tarareo el coro, pues, ¿no? Y ya que queda algo pegajoso, le, le meto la temática, ¿no? Y el verso es al revés, al revés, primero hago la letra y luego ya veo cómo la acomodo, entonces, tiene, ese siempre ha sido mi proceso hasta la fecha, pues, ¿no? Ok. Oye, porque además, o sea, esto te ha llevado a muchas aventuras, muchas experiencias, ¿no? También tienes una canción con Santa Fe Clan, entonces. Varias, varias. Ajá. ¿Cómo puedes trabajar con él? Pues un carnalito muy alivianado, eh, eh, siempre, siempre que nos topamos, eh, vamos con todo el ánimo, eh, me he invitado a, a dos, tres eventos, a la última vez fue aquí en el auditorio. Ajá. Eh, tuve la oportunidad de invitarlo también a este Lunario del 14, solamente, pues, no, no pudimos coincidir en las fechas, pero, pero este canal está bien firme, es algo que le respeto mucho, que no se olvida, no se olvida de, de la banda, pues, que estuvo ahí abajo junto con él y, y, pues, un saludo le mandamos, ¿no? Eso, te vamos a platicar esta presentación, te parece, del Lunario, del Auditorio Nacional, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que viene con esta presentación? Digamos que, tienes invitados especiales, vas a cantar las canciones de este nuevo álbum, este, ¿cómo va a estar el show? Pues, mira, tengo invitados especiales de, de Aguascalientes, de Monterrey, de Guadalajara, eh, y, pues, unos que viven aquí, ¿no?, en el, en el distrito. Ok. Eh, de Aguascalientes, Buffon, de Illuminatic, de, del DF, es el Cone y Jimena Nasor. Ok. Eh, de Guadalajara viene Quetzal, eh, viene Coco Yamazaki, viene Nuco, viene Sid Mente Sucia, y de Monterrey viene THR Cruz y Underside. Eso es todo, ¿tu primer Lunario? Mi primer Lunario. Pues, como todas las primeras veces de todos, es algo bien especial, para que le caigan y nos acompañen en este momento. Porque aún no estás contando que nos vas a dar boletos para la gente de hoy, ¿no? Claro que sí, 10 boletos dobles, joven. Eso es todo, para que vayan y ya diremos las dinámicas también a través de redes sociales, si no hay digital.mx, para que estén pendientes y vayan a este show y vayan a escuchar tu, tu nuevo disco, ¿no? Oye, hasta fuera el segundo sencillo, apenas salió hace, hace un par de días. Ajá. Entonces. ¿Un buen día es? Es un buen día. Ajá, ajá. Siempre es un buen día. Está, está buena esa canción, ¿eh? Va, chido, es algo más tranqui en comparación de lo que, de lo que viene siendo el primer sencillo, que es más, más, eh, movido, más mueve cabezas acá, pero el otro trata más de, de lo que habla de todo el disco. Y esta de un buen día, pues es ya más como un capítulo, ¿no? Dentro de, de ese título. Ok, ¿cuántas canciones va a tener este disco? Este disco tiene 11 canciones y salimos el, el 3 de julio con el tercer sencillo. Ajá. Y el 4 al día siguiente sacamos todo el álbum. Eso estoy, se vienen videos igual lo que decías, ¿no? Sí, de todos los, los, las rolas del disco van a salir videos, eh, yo creo que después del, del lanzamiento donde sale todos los audios, eh, yo creo que pasa un mesecito, y ahora sí vamos a soltar cada dos semanas todos, todos los videos que restan, y todavía nos van a quedar los últimos dos meses más o menos del año. Ajá. Donde quiero subir un proyecto, eh, nuevo, no me voy a esperar el siguiente año, quiero sacar el disco que sigue este fin de año, eh, que va a ser más bien como un EP de, del mentado rap table. Ok. Entonces que es algo más, más movido, más punchis punchis, sin llegar al reggaetón, ah, ni el, es como un electro rap, pero más tumbado, no, no, sin llegar al, al electro, ni al techno, ni al reggaetón, pero es, y pues las líricas todas referentes a todo lo que envuelve el table, ¿no? Pues ahí lo tienen, Remick, muchas gracias por estar con nosotros, también nos vino a regalar boletos para este 14 de julio, no se lo pueden perder en el lunario, también este disco Mis Demonios, y pues bueno, un tipazo, gracias por estar con nosotros, amigo, y bienvenido. Ah, muchas gracias a ustedes. Ya estás, pues ahí lo tienen, es Remick González, y ustedes están en hoy 89.7, todo el pop, todo el tiempo.